Integrantes del Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales y Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública sostuvieron este miércoles 4 de febrero por la tarde una plática informativa con 1,284 trabajadores de honorarios base y confianza donde explicaron la oferta educativa, proceso de registro y duración de licenciaturas, ingeniería o técnico superior. Gabriela Corona Linares, responsable académica del proceso de admisión, explicó la convocatoria 2015-2 que vence el 15 de marzo. Les disiparemos muchas de las dudas que presentan, sobre todo para que ustedes identifiquen qué tipo de instituciones a la que ustedes están ingresando y qué servicios son los que se ofrecen. Es una universidad gratuita, no tiene costo alguno, es por parte de la Secretaría de Educación Pública, es una oportunidad para todo aquel que haya concluido su bachillerato. Las licenciaturas e ingenierías, bueno, que en este caso abarcarían, son de cuatro años. Manejamos dos niveles, que son el nivel técnico superior universitario y el nivel licenciatura. Dentro del nivel técnico superior universitario se abarcan dos años y de las licenciaturas se abarcan cuatro años. Las licenciaturas son administración de empresas turísticas, desarrollo comunitario, gestión territorial, matemáticas, nutrición aplicada, políticas y proyectos aplicados, mercadotecnia internacional, seguridad pública, entre otros. En ingeniería son biotecnología, energías renovables, tecnología ambiental, desarrollo de software, logística y transporte y telemática. Este sistema en línea es una modalidad flexible que permite a todos estudiar mientras realizan actividades, puede ser de otro tipo como laborales, porque hay gente que labora o gente que busca una alternativa más de estudio y que esto les permite desarrollarse y desempeñarse de diferente manera. En caso de también amas de casa que pueden estudiar o trabajan también, pues es una oportunidad para ellos. Entonces es una modalidad totalmente flexible que les permite estudiar y trabajar al mismo tiempo. Desde jóvenes hasta adultos pueden ingresar. Actualmente, 40 servidores públicos cursan el tercer semestre en diferentes carreras. Esto no implicará que el hecho de ser estudiante tampoco es estudiante en línea, no es fácil ni difícil, es simplemente una administración del tiempo, que el propio estudiante autorregule y gestione su propio conocimiento y con ayuda de un docente en línea pueda lograrlo con éxito. En la superación, en el éxito de querer hacer otra carrera o el querer no truncar sus sueños sino continuar con ellos. Esta es una oportunidad favorable para todos aquellos que así lo deseen. La plática informativa será por dos días a servidores públicos, pero también está abierta a la población en general, ingresando a la página de internet para consultar la convocatoria www.unademmexico.mx Leonel López, Sistema de Noticias. Gracias. 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 Gracias.